qué tal un director en el vídeo de hoy os traigo un experimento que he decidido hacer mi ebay lleva horquilla de 29 pero sale con 27 y medio entonces he decidido comprar una llanta de 29 y colocársela a ver el aspecto y la sensación que me da al llevar esta cubierta y os puedo asegurar que el cambio es brutal luego aparte están las mediciones que he tomado como referencia entonces si queréis seguir viendo el cambio de la bicicleta sólo cambiando la cubierta vale siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener horquilla de 29 en una horquilla de 27 y medio no se puede poner una rueda de 29 vale tenerlo claro pero si queréis seguir viendo el cambio que pega la bicicleta seguir viendo el vídeo que ahora lo enseño aquí tenéis la ebay vale con su configuración de serie como podéis ver la válvula está justo en la línea que va a ser esta línea va a ser nuestra nuestra referencia de arranque para las medidas para que todo cuadre y no haya intentemos que no haya muy poca mucha diferencia como podéis ver aquí tenéis el cuadrante que os he sacado con las medidas que yo he tomado físicamente y hay que tener tres puntos claves que es el eje delantero de la rueda la parte baja de la dirección y la parte baja del eje pedalier estos tres puntos son los que realmente tienen una una variación al cambiar de una rueda a la otra entonces voy a poner a la imagen de la rueda 29 y así podéis sacar vosotros vuestras propias valoraciones vale bueno y aquí está puesta con la rueda 29 como se puede apreciar el cambio es brutal parece o sea la veo mucho más grande que a lo mejor si la compras ya de serie tipo mules no lo sé o puede ser la cubierta o es que no lo sé pero se ve un cambio brutal vale y como podéis apreciar tanto los tres puntos que os he dicho que son súper importantes que es el eje delantero en la altura de la pipa de la dirección y el eje pedalier como podéis ver varía significativamente bastante o sea es una cosa brutal varía de una rueda a la otra tanto el eje delantero como la dirección la altura de la dirección varía dos centímetros y el eje pedalier varía un centímetro o sea ganamos altura quiere decir que al ganar altura ganamos el grado de dirección vale si esta bici son 65 grados creo que recordar entre 65 66 pues así creo que se nos quedará entre 64 y 65 de hecho podéis ver que ha cambiado bastante y este efecto mule creo que tiene que funcionar muy bien bajando subiendo no lo sé pero bajando tiene que funcionar muy bien entonces estoy con muchas ganas de salir y haceros unas pruebas otro vídeo subir otro vídeo haciendo unas pruebas para que vosotros saquéis vuestras propias valoraciones de hecho yo creo que me con este con este método el método mule porque creo que la bici va a ir muy bien vale me va a penalizar un poquito a lo mejor en subidas pero bajando va a ser un puto avión un puto avión entonces nada os dejaré ahora dos imágenes tanto en rueda 27 y medio como en 29 para que vosotros miréis miréis las las medidas y veáis la diferencia que hay vale en otro vídeo os subiré las tanto bajadas como subidas como lo haré bueno pues tengo pensado hacer una misma bajada tres veces con la misma rueda vale y de esas tres bajadas coger el mejor tiempo siempre saliendo desde el mismo punto de partida vale para que esté todo correcto y terminando intentando terminar siempre en el mismo punto de partida en el punto de perdón en el mismo punto de salida vale y en las subidas haré lo mismo cogeré una misma subida la subiré tres veces con una rueda y luego con la otra y lo mismo coger el mismo el tiene mejor tiempo los luego añadiremos factores de si resbalas empatía o eso pues medio punto iremos sumando medio punto vale o un segundo o medio segundo vale y de ahí podemos sacar una valoración de qué cubierta mi bici con qué cubierta va mejor con perdón con qué cubierta con qué llanta va mejor si con 27 y medio o con 29 luego también pues sacaré un poco un poquito de ruta para ver la sensación tanto en un neumático como en otro vale en un en una llanta como en otra y siempre va a ser le haremos la misma ruta con las dos cubiertas con las dos llantas vale para no variar de una ruta a la otra lo único que tengo que decir en cuenta que tengo que deciros es que la 27 y medio lleva el mouse y es 27 y medio y es la michelin el wii y la 29 no lleva no va a llevar mouse y es la segay vale no he podido conseguir la e will en 29 porque si la hubiera podido conseguir la hubiera comprado que me gusta es un neumático que me da mucha confianza entonces bueno aquí este vídeo buenos estar atentos porque seguiré subir en la segunda parte del experimento que será ya un test de las dos cubiertas de las dos llantas entonces si os ha gustado darle a me gusta para ayudar al canal compartir con el resto de endureitos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis nacidos para el enduro